Hay novedades con respecto al parque acuático. Tenemos información oficial, información extraoficial, también una información que salió desde la misma boca del secretario de turismo de Coronel Moldes, que también nos estuvo dando un poco de toda esta info durante la semana pasada en medios locales. En este sentido, queremos decirles que afortunadamente ya hay fecha, posiblemente lo vamos a decir, pero se estaría inaugurando oficialmente y habilitando el parque acuático este próximo 23 de diciembre. El próximo sábado, básicamente, ya estaría totalmente habilitado este parque acuático, según lo que nos dijo el secretario de turismo de Coronel Moldes. Con esta información también queremos dejar recalcado que si no se inaugura este 23, este sábado 23, bueno, tampoco no se sorprendan. También tenemos información con respecto a esto de que también el municipio un poco se quedaría al margen de todo lo que ganaría el parque acuático, porque se llevó a licitación para ver quién manejaría este parque acuático y bueno, y aparentemente el municipio, al parque acuático, perdón, se lo dieron a terceros básicamente y lo maneja netamente el Ministerio de Turismo de la provincia. Así que un poco estamos hablando de que el municipio de Coronel Moldes queda fuera de la ecuación. En este sentido, también estuvieron informando sobre el precio de las entradas, que también es algo que de seguro a muchos turistas les va a interesar, con respecto a las entradas van a superar los 3.000 pesos. Están hablando ahí por las calles que esto podría llegar a 4.500, a 5.000 pesos la entrada al parque acuático y bueno, 3.000, 3.500 para los más pequeños. Así que bueno, ese es un poco el resumen de la nueva información que sale con respecto al parque acuático. Se inauguraría el próximo 23 de diciembre, pero como les dije, si no se llega a inaugurar, tampoco no se sorprendan.